Ok, pues ahora voy a intentar jugarles bastante con el agua para ver si lo puedo hacer aún mejor Y vean eso, vean eso, el vato... What? O sea... Sin palabras, gente, sin palabras Y bueno, pues a todos si me ven en un nuevo video de El Cono Bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en el servidor de Badlion Y bueno, gente, pues como estarán viendo en el título El día de hoy vamos a estar jugando unas duels de PvP Pero más especiales, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué, Rickens? ¿Por qué son más especiales? Porque el día de hoy vamos a estar jugando sin armadura, gente Así es, yo creo que voy a estar jugando unas un ranked Porque sinceramente como que ranked no me interesa mucho Pues bajar de rango, drinearme el rango en unas pelas donde juegue sin armadura Pero bueno, vamos a estar jugando unas un ranked sin armadura Así que vamos a ir entrando a una rápidamente Voy a ponerme tal vez en barra D La primera duela voy a jugar así con mi nick real Porque se me olvidó sinceramente ponerme en barra D Pero bueno, no, que vamos a estar jugando unas cuantas 1v1 ¿Y por qué el barra D, Rickens? ¿Por qué te vas a poner barra D? Porque básicamente hay muchos suscriptores que a veces me encuentro Y pues, porque yo sé que voy a morir demasiadas veces O sea, este men... ¿Se imaginan que le gane la primera? GG, compañero Pero bueno, que vamos a estar jugando unas cuantas duels Ahora mismo me llamo Pepperpune Así que pues, vamos a ver qué tal sale También decirles que si quieren más videos de este tipo Intentando retos así como que medios locos En 1v1, ya sea sin armadura, no sé También podríamos rankear sin lava ¿Se imaginan? Eso también estaría chido Pero bueno, no, que vamos a intentar llegar a una meta de 100 superlikes, ¿ok? 100 superlikes para seguir subiendo esta serie Y pues, seguir trayendo este tipo de videos, ¿no? Pero bueno, no, que ya vamos a empezar a rankear No sé cuántas rankees les vaya a cortar Quizá ponga las primeras 3 o 4 tal vez Y luego ya la partida donde tal vez consiga el reto, ¿no? Y si no lo consigo Pues lo intentaremos, este, conseguir en otro video, ¿no? Que también, este, lo puedo volver a hacer Si tiene este video bastantes likes Uy, perdón que se me olvidó quitarme la armadura Tal vez vamos a ocupar Trey Harder bastantillo Uh, no Ok, no Ah, no Amigo Ay, GG Bueno, ya, ya vamos progresando Que la primera vez le quitamos dos corazones Ahora le quitamos, pues, lo que serían Tres corazones y medio Así que, pues vamos mejorando, vamos mejorando Ahora vamos contra NikolasNG Estoy usando este texture pack Que es el de Silence Pack Eh, por si lo quieren, ¿no? Nomás ahí se lo buscan Eh, creo que se llama así, ¿no? Silence Pack, este, 1.0 Ahí se lo buscan Y si quieren descargárselo, si les gusta o algo Pues se lo descargan, ¿no? Voy a intentar Voy a quitarme la armadura Uy, y los voy a spamer O sea, sin armadura Los vatos me voy a spamer sin armadura, eh ¿Se imaginan? Uli No, men No, me bajó toda la vida Me bajó toda la vida Uh, uh What What the fuck What the fuck Gente No Y me voy a spamear, vato O sea, yo no estoy usando armadura Y el vato Ve que le hago un super combo Y el vato me empieza a voy a spamear, ¿sabes? No Ay, GG Como me viene Es que solamente Eh, sin armadura Creo que lo que Lo que puedes aguantar Son como dos hits Es más, ahorita vamos a ver A ver cuántos Cuántos hits Eh, podemos aguantar Los vamos a contar, ¿ok? Vamos a contar cuántos hits Me da para morir Creo que Ay, y ven Es que los vatos What Uh Uy, que buena, eh Buena, bueno de esos Díganos Es que los vatos se pueden A chuguear Saben como que Saben que estoy grabando No sé Como que saben que soy youtuber Pero, y que estoy grabando el reto Y como que me la quieren Por lo más difícil, ¿saben? Como que me try hardean más Incluso que si Si tuviera la armadura, ¿saben? Uh, uh, no Uy, uy, uy Esto estuvo muy cerca, eh Pero bueno, a ver Vamos a intentar try hardearle Un poquito más Holy shit No, y el vato me da el hit Ay, estamos cerca, eh Estamos cerca Y si es que De un golpe Me bajó como cinco corazones O sea, me bajó demasiado Ay, pero bueno, gente Cuarto intento Muy bien Cañazo, cañazo Cañazo Le damos bien el cañazo Perfecto El vato parece que sabe Bien lo que hace Uy Ay, me pelea con el hacha, eh O sea, un Un adversario digno No, uh Me va a hacer la del arco No, compañero Ay, shit Oh, el vato como que Se está gosteando Pero yo lo voy a matar No, y me mató Quinto intento, gente Ok, a ver Vamos a ver si Este es el intento definitivo, gente No Sexto intento Vamos, compañero Si se puede Ah, ¿por qué me spamean, vato? Si no tengo armadura No los entiendo, eh Se los juro Uh, vamos, gente Uy, está a siete de vida Está a siete de vida, compañeros A mí me mata de un flechazo Y, o sea, el vato como que Incluso se pone a chubiar ¿Saben? O sea Me estresa esto, vato Se los juro ¿Por qué no me pueden pelear normal? Por favor Uh, ok No, y me da el hit Ah, qué asco Octavo intento, compañeros Es como que la gente Te ve que no traes armadura Y como que los vatos En vez de pelear Como que Te prefieren Spamear, ¿saben? Para joderte toda la vida Uh, uno que no saca el arco Madre mía Uh, madre mía Como llena Noveno intento Les voy a intentar jugar bastante Con el agua Para así agarrarle bien los combos Y los críticos, ¿ok? ¿Ok? Y para que se Como que eso Eso mismo Décimo intento, compañeros Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¡Lol! Uh, uh, uh ¡No! ¡Uh! ¡Lo lo logramos! ¡Géntame mi corazón! GG, compañeros A ver, vamos a ver cuánta vida ¿Qué rango es? Es para C1 Pero lo matamos, gente Al décimo intento Madre mía, compañeros Uh, GG, compañeros Espero que les haya gustado el video Eh, vaya que nos costó Vaya que nos costó bastantillo, ¿eh? Así que Espero que les haya gustado el video Compañeros Que dejen su super like Que suscríbanse Si aún no lo están Que me sigan en Twitter Arroba Super Recas Y que si quieren Otro video de este tipo Eh, pues lo pueden comentar O sea, para O sea, era bronce 1 Pero un bronce 1 Está ya para Silver 5, ¿eh? O sea, que tampoco es que se diga Que son tan, tan malos jugando Eh, y le acabamos de hacer un O sea, oh my god Le hicimos la La Le jodimos la vida Ok, básicamente Un vato sin armadura Lo mato Yo, yo Yo si me pongo sad Si me doy cuenta de eso Aunque era Esmeralda 5, ¿ok? Pero Igual, igual, igual Que La jugamos bastante bien Así que pues O sea, básicamente Le agarramos bien el combo Y de eso se trata, ¿no? De agarrarle bien el combo Y pues Lo hicimos rimpear Y pues estuvo bastante bien Así que pues Si quieren que traiga otro video De este tipo Incluso Eh, una segunda parte Intentando matar a un Silver Tal vez También estaría chido Eh, y se imaginan A un Gold O sea, eso sería épico Pero bueno Que nos vemos en un siguiente video Y nada gente Nos vemos hasta la próxima Adiós, bye Chau, chau 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 Chau